...aquí hasta que nos escuchen, porque en días pasados, hace más de dos meses, fuimos a la Ciudad de México. Buscamos al presidente Mario Delgado y no nos abrieron la puerta en ningún lado, solo nos firmaron el acuse de recibido y eso fue todo. Días antes de que fuimos a México, tuvimos una reunión por Zoom. Estamos inconformes porque él no representa Morena, él no representa Morena, él ha estado siempre favorecido del poder político por muchos años. Se ha hecho de su buena economía por el poder político. Nosotros venimos a denunciar a este compañero, junto con varios compañeros de varios distritos, que estamos en desacuerdo de esas imposiciones. Nosotros queremos que la militancia decida, que sea un perfil de acuerdo a lo que ha trabajado, que ha hecho por Morena, cuál es su trayectoria en Morena. Si es este, aunque no sea afiliado, qué ha hecho por su distrito, sí, pero no que se valga de ciertas, este, de ciertas compadrascos, amigazgos, y ya esté ahorita como candidato a este señor, que es Raimundo Atanasio del Distrito 7. Gracias. 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 Gracias.